¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que ya ha comido plomo, ahora le damos ¡Uy! 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 ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Uy! 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 ¡U! 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 Bueno, ya vale, pues esto es todo lo que queremos grabar, era el fornite aquí en gta 5, fornite de play 4 aquí en GTA 5 de playstation 3, a ver, la de no mal momento para coger el teléfono y le quería explicar a toda la cantidad de problemas que hemos tenido ha sido tremendo, la play 3, todos son problemas demasiados problemas, voy a seguir aquí en play 3 desde luego pero todos son problemas, por ejemplo al principio hemos quedado a empezar a grabar la 11 y resulta que doblete llegó 5 minutos antes de la 11 cuando en realidad hay que llegar bastante antes porque hay que preparar muchas cosas, después de eso se me ha quedado la play pillada dos veces entrando en la sesión de doblete se ve que tiene algún problema con internet y no podíamos entrar y cuando consigo entrar pues resulta que se nos queda la play pillada a toda la sesión lo que ocurre era que se estaba totalmente bugueada nos caíamos de la sesión continuamente, teníamos que reiniciar otra vez y luego aquí en la sesión pues como habéis visto justo antes de este vídeo habéis visto que ahí me roto la espalda todos son problemas de que hay unos que no nos escuchaban hablar yo no entiendo de verdad como es posible que no nos escuchen hablar y no les de por decirnos oye nos oigo, se quedan callados otros que se disparaban sin parar otros con una moto, con un coche, en fin hacía aquí la gente lo que le daba la gana como siempre y eso no puede ser aparte yo digo todos los problemas y ya al final todo lo que ha ocurrido ha sido que se nos ha quedado la play pilla a todos no sabemos si ha sido por alguien que como David o algo que ha utilizado su monmenú ahí para hacer cosas o estaba puteando a otro de los chavales de cachondeo, estaba puteando a marquesino o no recuerdo a quién y claro, haciendo cositas de esas pues al final acaba la sesión entera pillada así que chavales, como se nos ha pillado la playa a todos y ya hemos terminado pues damos por terminada la sesión espero que os hayáis divertido y nos vemos en el siguiente vídeo a ver, la moto no a ver, Anuel, una moto aquí no, hombre no hay motos en el fornite claro, es que por eso he dicho que os cojáis árboles de distintos sitios a ver Anuel, oye, Anuel sácalo de la sesión doble T está disparando con el Marcos, la moto la tenéis exactamente aquí la moto aquí no ¿qué hace un coche ahí? la moto hay que sacarla, va a ver Marcos, la moto no suelta la moto Marcos, la moto no que te saco de la sesión, eh ya se ha enterado la moto no la cojas más, vale y el coche tampoco los hermanos acercaros Marcos, no te acerques, por favor que vamos a grabar una cosa aquí eso, ahí va vale no, no, no ponelo aquí al lado a ver, pitufo no ufff, de verdad a ver, no no veniros aquí porque vamos a grabar una secuencia un momentito con nada más que dos personas luego pero no veniros aquí ¿qué parte de no venís aquí no entendéis? dice, que creéis dice, que creéis que el Ibas dice que no nos oye que creía que simplemente no hablaba y ya está ay sí, claro voy a grabar un vídeo y no voy a hablar ¿sabes? muy normal vamos vamos a soltar voy a soltar aquí un chorro de armas aquí en el suelo una serie de montoncitos pero no cogerlo todavía, ¿vale? en el juego pero no cogerlo todavía hasta que yo avise, ¿vale? vale, pero no cogerlo acordado de no cogerlo, eh ahora, eh armas y más armas y más no cojáis, cojones yo no entendéis no cogerlo os vamos a dar todas las armas de todas formas pero ¿por qué no colaboráis? hostia es que cabrea, tío porque os decimos no cogerlo para grabarlo y vais todos corriendo y cogeis lo que hay en el suelo y os lo lleváis y os lo dejáis vacío tío Marco, tío y los demás que habéis corrido por encima no cogerlo, hombre ahora voy a intentarlo otra vez no cogerlo, ¿vale? mira, mira que son dos palabras nada más, eh no cogerlo que no es un texto super grande que ponga en Facebook que dice hostia, esqueleto, esto y yo no cogerlo, hostia no cogerlo, eh a ver, alejaos de aquí porque vais a coger las armas y no quiero que las cojáis otra vez, pegados a mí, nada no coger las armas, eh vale, ahí, vale no matéis está quieto no mataros a ver, no me suelta las armas David, quítate de ahí hombre, es que le voy a suelta las armas aquí y te la vas a coger está al lado vale, no cogerlo, eh no cogerlo no cogerlo no cogerlo marco otra vez, tío marco, quieto que os saco de la sesión, eh como os saco de la sesión no entráis más, eh alejad un poquito alejad un poquito yo, pero que manía tenéis por coger las cosas que los hackers tiramos al suelo, tío parece que dejémoslo caer lo que dejémos caer lo cogéis, tío a ver, esperad un momentito, eh a ver, ¿dónde vas a estar andando tan tranquilo como el que no quiere la cosa? ahí vas no lo coger 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 no lo coger